Pasado lunes 15 de agosto, Escocia se convirtió en el primer país en el mundo en declarar el acceso gratuito a los productos para la menstruación como tampones y toallas sanitarias. El proyecto de ley de productos para el periodo fue aprobado por los legisladores escoceses en noviembre de 2020, lo que representa una victoria histórica para el movimiento mundial contra la llamada pobreza menstrual. La nueva ley significa que los productos menstruales estarán disponibles en edificios públicos, incluidas escuelas y universidades en toda Escocia, y la responsabilidad de que los productos estén disponibles caerá totalmente en las autoridades locales. Esta ley aborda la situación de pobreza menstrual desde el 2017, ya que en este país se han invertido cerca de 30 millones de dólares para proveer tampones y toallas sanitarias en sitios públicos. Georgia Nicholson, quien dirige la organización británica Hey Girls, comunicó a través de una entrevista que realizaron un estudio antes de la pandemia de COVID-19 y señaló que una de cada cuatro mujeres en Escocia se había enfrentado a la pobreza menstrual. Por último, es importante mencionar que en Escocia los tampones y toallas sanitarias ya eran gratuitas para estudiantes de secundaria y universidad, pero ahora que fue puesto en marcha el marco legislativo se amplía la cobertura a todas las mujeres del país.